hola amigos qué tal cómo están espero yo estén bien gracias por mirar el vídeo les pido de todo corazón se suscriban a mi canal de youtube y también me sigan en facebook voy a dejar los links en la descripción del vídeo o les voy a enseñar a cómo poner modo escritorio las aplicaciones en su celular vamos para allá aquí vamos a entrar a ajustes entramos a ajustes ya los ajustes vamos a ir a pantalla una vez en esta parte vamos a ir a la pantalla de inicio luego vamos a agarrar girar modo horizontal lo activamos nos vamos hacia atrás y bajamos aquí arriba y activamos el modo girar en automático ya lo activamos y volteamos el celular y como pueden ver ya las aplicaciones quedaron de lado como modo escritorio en computadora está muy padre esta opción inténtenlo en y si quieren volver a las pantallas normal únicamente giran el celular y se vuelve a activar se vuelven a poner normal lo que como lo usa todo mundo hay otra forma de activarlo también que es dándole clic sin soltar en esta parte se va a activar este aquí abajo entramos al icono de ajustes y aquí rapidito le vamos a dar girar modo horizontal como pueden ver aquí está activado porque ya lo activamos hace rato y también si no tienen activado este la forma de giro automático únicamente giran y les aparece un icono en la esquinita pueden verlo le dan clic y solito ok se cambia a modo horizontal que es tipo la misma versión de escritorio y está súper padre esto puede servir más para los gamers para los que juegan juegos en sus celulares les va a servir bastante igual si tú no juegas juegos y te gusta tu opción puedes usarla está súper padre vamos a volver otra vez a la forma normal del teléfono y aquí está no bueno no me quedan nada más que decirles gracias que por mirar el vídeo les pido todo corazón se suscriban a mi canal de youtube también me sigan en facebook voy a dejar los links apóyanme en esa parte amigos y estaré subiendo vídeos si puedo uno diario si puedo unos tres por semana dependiendo de cómo tenga después de tiempo ya ves que pues tengo mi trabajo y pues tampoco no puedes cuidarlo bueno amigos chao nos vemos y hasta la próxima trato de hacer mis vídeos más de no más que duren tres minutos poquito más para que no se aburran y rápido solucionen su problema o solucionen lo que quieran arreglar con mis vídeos chao nos vemos y hasta la próxima los quiero mucho adiós